¿Cómo están amigos y amigas, jóvenes y jóvenes? Bienvenidos a un vlog más. Este se va a tratar de otro detrás de cámara. Ya ven que los vlogs son interesantes cuando enseñan eso, lo que no se ve, lo que no se ve todo maquilladito, ya todo listo y preparado y todo. No, 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 no. Lo que pasó atrás, que si no trajeron el agua de limón, que si el maquillaje, que si el drama, que etc. Así es que este detrás de cámaras va a ser del especial que hicimos con nuestros amigos de Facebook para el pasado 15 de septiembre, para celebrar nuestras fiestas patrias mexicanas. También espero que este vlog sirva para recordarnos a todos los mexicanos y mexicanas. mexicanos y mexicanas, que no solo en septiembre se debe de exaltar el espíritu patriota, que no solo en septiembre nos gusta el mariachi y tomar tequila, que no solo en septiembre defendemos a capa y espada a nuestras tradiciones y nuestro folclor, nuestra historia y nuestras raíces. Recordemos que el que está orgulloso de algo no requiere de un día para estarlo. Está orgulloso de esto en todo momento. Así es que, amigos y amigas, hermanos y hermanas mexicanos y mexicanas, hay que sentirnos orgullosos de esa sangre que corre por nuestras venas todos los días. Hagamos de todo el año un 15 y un 16 de septiembre. ¿Cuántas tiras de papel llevan? No sé, pero son 300 tiras. Y para todos los güeyes y güeyas, no güeyas no, señoritas, jovencitos, que digan, ah, pues ese güey ni es mexicano. Sí soy, fíjense, sí soy. Soy méxico-americano a mucha honra y soy tan mexicano como el que más. Así es que a las pruebas me remito. Y cuando quieran nos echamos un torneo de albures o de bichitos mexicanos para que vean que el que es perico donde quiere es verde y así como ronco, duermo. ¡Ay, qué re chulo es la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol! ¡Done los charros valientes, dan con sus cantos la evocación! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Eh, eh, 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 eh! Caripazo festejo que huele en surco, de tradición. ¡Pam, pam! Revejo a la payona, su mirada de animación. Bonito es el caribeo, que cuenta su animación Yo quiero montarlo en toro pa' que me mire mi amor Upa yu pa yu, upa yu pa yu Yo quiero montarlo en toro pa' que me mire mi amor Hoy fue día de llevar a sus perros al show Trae tus hijos de trabajar La mina no se... Yo no se por que ni... O sea, ya organizó que a Mini viniera a la gira de todos los niños O sea, no el chancho, el perro no más, no La Mini, venga, es una inútil, no hace nada Tu no haces nada La Mini, la Mini le acabo de contar La Mini se quedó dormida conmigo hoy, fácil unas tres horas Quiero que lo sepan, soy la favorita de los perros ¡Suscríbete al canal! 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 Una foto de una vez que te toca no le pagas a la hacienda Además de los 20 reales que saca Voy a volver a hacer esta parte Este es el sound, chico, ok? Mi primer toma fue accidental Pensé que era exitosa Llevo cantando esta canción como desde 2016 No me he equivocado ni una sola vez Me equivoqué ahorita Y el camarógrafo se cayó ¿Qué quieren quedar con Frida? Véngase, usted va a salir en el video Tú vas a aquí Frida, ahí Ahí se queda todo el video, ok? ¿Ya conocían a Frida? Es mi hija Oye, yo no sé Es que cada vez que te vas a sentir Frida, vámonos No sé qué me pasó Como bebé, venga, te caí Agárrala una mano, agárrala una mano Nunca en mi vida me había equivocado en el barzón La llevo cantando como 6 años mínimo Y les consta Pero ya hasta última salió perfecto Súbete bien, Frida, súbete bien Adiós, mi amor La Frida terminó siendo como mi bebé, ¿verdad? Me tengo que ir a cambiar Bebé y Ler también se tienen que ir a cambiar Espinta No soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Pues jóvenes y jóvenes Espero estén disfrutando de este video Como de todos los videos del blog Y si les gusta el contenido Y si es la primera vez que nos están viendo O viceversa O no es la primera vez que nos están viendo Pero les gusta el contenido Suscríbanse Si es que no están todavía Con una suscripción a mi canal Y es muy fácil No sean como yo Que al principio Pensaba que el suscribirte a un canal Era algo difícil O tenía yo que dejar algún tipo de información Y no Nada que ver Aquí solamente le dan a suscribirse Es un botoncito rojo Que está aquí en mi canal Y ahí ustedes Al suscribirse Les va a llegar Información de su servidor Y todos los contenidos Que saquemos en YouTube Entonces nunca se van a perder De nada También así Si ya tienen su suscripción Pues recomiéndenos Compartan Para que toda la gente Que todavía está Sin la conciencia De que existe este canal Y que todavía sufre En la vida Por este hecho Pues ayúdenlos Ayúdenlos a que vean la luz Invítenlos a que se suscriban A nuestro canal O a mi canal De YouTube Vámonos Estábamos en un concierto Entonces llegué Muy buenas noches En Bucaramanga Y estábamos en Cali Bucaramanga Y se acuerda Y Cali Bogotá Y Tunja Y Pereira Y todo Colombia Buenas noches Eso está buenísimo Así Así Los mis queridos amigos De Facebook Muchísimas gracias Por habernos acompañado Nos vamos a despedir Con esta canción Y quiero invitar a mis hijos A que me acompañen Para decir esta verdad Cantando voy por la vida Tomás recorriendo Si quiero que se los diga Yo soy un alma sin duelo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Un saludo Recuerde que para el que es buen mexicano Todos los días son motivo Para se llenar a México Gracias por habernos acompañado Nos vemos A la próxima Y lo último que me queda de decir es Vámonos Eso está cool Pues amigos y amigas Todo lo que empieza termina Y con esto nosotros nos despedimos Esta ha sido la celebración Muy mexicana Manera de No se llenar Cortamos Ya terminó el día Muchas gracias Muy bien Muy bien Hago siempre lo que quiero Y mis palabras lo dejo No tengo trono ni red Ni nadie que me comprenda Pero sigo siempre Pero sigo siempre Pero sigo siempre Hacer videos No es una buena era Porque todo son imágenes Todos son mensajes Por medio de los videos Pues sí de imágenes Pues ahora estamos haciendo más videos que canciones De hecho terminando esto Hoy es ya sábado El lunes, el martes y el miércoles Tenemos tres videos Lunes hago uno yo Martes hace uno Leonardo Miércoles hago otro yo Y el viernes nos vamos ya de gira de Estados Unidos Estamos trabajando para irnos a trabajar También al mismo tiempo Estoy terminando los discos Que como nos vamos de septiembre a diciembre No hay tiempo O sea yo me concentro en la gira Y ya no me dedico a otra cosa Cuatro discos Estoy terminando Al mismo tiempo Quien me manda Ser tan Que tan digo Goloso Pero bueno Me gusta Me gusta la música Y me gusta trabajar en esto No me gusta desvelarme Aunque usted no lo crea Nunca me gusta Y no me gusta hacer videos Entonces Desvelarme haciendo videos Es como que Muy interesante Pero bien Pero ya Ya nada más me queda Una canción más Y acá damos este especial Para ustedes Condenadotes Los queremos Condenadotes Vamos Ah buenísimo Pues un aplauso Para Pepe Aguilar Muchas gracias A la familia Aguilar A todo el equipo de audio Que nos estuvo apoyando Al mariachi Eres un rato Muchas gracias A este equipo de moto Gracias por Esta aventura Odisea Que nos salió A todos Muy bonita Gracias Muchas gracias Gracias Amigos del blog Queremos invitarlos A que no se pierdan Con este especial Que va a estar buenísimo Porque es De las fiestas patrias Con nosotros Los Aguilar ¿Cómo es? ¿Quiénes somos? Los Aguilar ¿Qué compañero? Tres ¿Listos? Tres, dos, uno Los Aguilar Ok Ahora sí le salió Es que como le hacen las bandas Perfecto Muchas gracias Vámonos 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 reloado Es una inútil, no hace nada.